Música Crees que con ser tu amante no puedes llevarme por donde te vas Y que tengo que ocultarme cuando no fui que vivo en la oscuridad Todo empezó en mi puerta, más descubrí que te quiero Y como tú no eras libre, mi amor imposible, hoy te digo te voy Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejé entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo, yo charlaré de pie y volveré a empezar Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Música 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 Música